Amigos, bienvenidos, bienvenidos al primer Neutro Inc. Studio Live. Yo soy Edson Almazán, alias el Man del Airplane, y los dejo con Absordia. Hey, qué onda, qué tal. Viajamos en el pasado. What the fuck, qué oye viejo, cómo pasó eso. Pero estamos de vuelta, somos Absordia, estamos con Oliveira Drums, para que lo busquen en Facebook, ahí nos está tirando paro, muchas gracias. Y obviamente somos Absordia. Absordia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 No No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, amigos. Volvemos nuevamente a las entrevistas. Y ahora estamos con Cactacia, que se le acaban de reivindicarme a Chin. Muchachos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Estoy muy bien. excelente bien chido vimos que te andabas paseando la batería que onda, como que paso ahí es que a mitad de canción como que lo pisé de un lado y valió que eso y pues se desarmó el pedal, no aguanto el flow, no aguanto la pura lumbre que trae cactácea, pero no aguanto la vibración y pues cosas que pasan en gajes del oficio y pues el bombo hasta tiene carrera y todo ya por un momento pensé que estaba ya fuera el bombo, oye pero cuente un poco preséntense, como se llaman muchachos Alejandro, Ricardo Ali, Emilio y una mención especial para Ozzy, nuestro bajista que no pudo venir, pero sé que ahí nos va a guachar un saludo a Ozzy Ozzy chingue, ya valdón, ya vámonos de aquí ay muchachos, pero como empezó Cactasia, a quien se le ocurrió la brillante idea de juntarse quien está bueno pues yo la neta quería iniciar un proyecto desde pandemia más o menos, y pues le hablé a este carnal y primero a Emilio y pues estuvimos dándole una bandilla así toda X, pero pues no se dio y luego le hablamos a Lee y fue como que una banda o qué no, si no vamos a calarnos un seguido de chill ahí en Pepis y pues y pues estuvimos ahí calándonos y pues salió chido y pues quedó Cactasia va y nos fuimos ahí juntando más seguido a ensayar y todo el pedo pero como Cactasia que a quien se le ocurrió bien como llegó a ustedes ese nombre pues en nuestro primer ensayo igual ahí nos juntamos a comer verdad y yo creo una hora duramos en en nombres nombres y ninguno nos convencía entonces después no sé quién dijo Cactasia y luego ya pues descubrimos que Cactasia significa el nombre científico del grupo de los Cactus y pues en la región oeste de México pues abunda mucho eso entonces pues si nos sentimos representados por ese nombre ¿Por los Cactus? Sí Qué interesante esto esa la verdad y cómo funciona el proceso creativo de la banda cómo les llega la inspiración se juntan empiezan a tocar cada quien bien random o llega alguien y dice ¿Sabes qué? Traigo esto y toquen perros Pues sí más o menos como lo acabas de describir Ah no más bueno se acabó la entrevista buenas noches Traigo esto vamos a tocarle y ya pues empezamos a sacar pues sí casi siempre por lo general es una letra unos acordes y empezamos a desarrollarlo en conjunto y de ahí pues van saliendo las canciones Y aquí entre ustedes ¿Quién es el que digamos le mete un poquito más de de letras a la banda mi estimado? Alí entre Alí y yo hacemos las letras por lo general las rolas de Alí están en inglés y las letras personales mías están en español y pues así vamos como sugiriendo ideas también para las letras estos votos se meten y ahí quedan las rolillas de que quítale esto ponle esto no me gusta es caca déjalo sí está chido y ya así va y el estilo el estilo de la música ¿cómo nació para ustedes? ¿cómo llegaron a identificarse con el sonido? ¿puedes responder? es que mira les digo mi carnal es nuevo en la banda lo acabamos de incluir es el tecladista oye ¿cómo que el teclado se escuchó un bajo por ahí? es que no vino si tenemos que improvisar aquí a último momento ¿cuánto llevas en el grupo mi estimado? uy este todo este año todo el año ¿no? sí sí como pues este año o sea principalmente y bueno regresando a la pregunta porque ya se me andaba olvidando ¿cómo nació para ustedes este estilo de música este género? ¿cómo se identificaron con su sonido? pues muchos dicen que es shoegaze otros también definen que es alternativo indie no sé pero para nosotros pues es lo que salga el chile es nuestra inspiración nuestro feeling lo que sale pues es cactácea nuestra propia vibración nuestro sonido pues para que se cuajen para que sepan lo que traemos excelente esa es toda esa respuesta la verdad me la apuntas por ahí por favor para una futura entrevista oye pero cuéntenos ¿qué qué los inspira a ustedes a componer canciones cómo cómo llegan a ese cómo se le puede llamar a ese modo zen puede decirlo pues en lo personal a mí vivencias que he tenido o quizás de la nada salen una al momento una cosa que me pasó algo así y lo trato de transformar en una letra igual va mutando con el paso del tiempo igual pues ellos me sugieren cosas entre los miembros vamos formando más bien la letra pero la idea sale pues de eso una inspiración el momento una vivencia que hemos tenido y hablando de momentos y vivencias ¿cuál es la parte más difícil que ha tenido Cactasia como grupo? o sea algún momento que digas híjole ya nos andábamos separando todos y casi demandaba este vato hace dos semanas igual puede ser de inspiración si fue en Patio Barrio hecho no es cierto no la verdad no siempre hemos siempre hemos sido muy unidos siempre hemos tenido como que esa comunicación de que pues esto en esta rola pues no no me gusta cámbiaselo y ya como que votamos y decimos no pues sí o no pues no déjaselo y así se queda sabes o sea no hemos tenido un momento así como como mencionas de separarnos o sea si o sea es una relación así poliamorosa de mucho amor si lo creo si lo creo planes a futuros del grupo que viene nuevo para Cactasia tanto como sencillos canciones videos donde los vamos a ver próximamente en vivo el 18 de marzo en la palapa del rock y pues para que se vayan ahí checando en sus redes sociales porque ya tenemos cuatro sencillos arriba y pues ya casi acabamos el álbum para que pues estén al tanto para lo que se viene pura lumbre mijos yeah entonces en la palapa algún otro lugar algún otro evento que tengan planeado no por el momento en la palapa del rock el 18 de marzo este y nos pueden seguir en nuestras plataformas en spotify en youtube music donde sea apple music la que tengan ahí estamos como Cactasia tiktok también como cactasia rock instagram cactasia rock facebook cactasia y pues ahí estamos para que estén al pendiente y escuchen más de nosotros perfecto bueno pues ellos son cactasia mis estimados y no se vayan todavía nos queda un grupo más aquí en lo que fue neutro inc estudio live así que como les comentaba no se vayan queda alguien más para que se tomen un tiempecito de estapes ucheves preparen su comida y nos vemos en un momento más así que no lo olviden 18 de marzo la palapa del rock oh demonios que paso como estan amigos yo soy Edson el man del airplane hace rato estaba ya con ustedes del otro lado y hoy les voy a cantar un par de rolitas acústicas del airplane para que vayan a vernos adivinen en donde claro que si el 18 de marzo en la palapa del rock y así esto amigos va a ser nuestro próximo sencillo se llama bueno irá titulado como señorita abogada que bonita canción la verdad así que esto es señorita abogada señorita abogada ayúdeme a escapar que esta corte piensa que yo soy un criminal y es que hay un caso algo particular es un hombre herido y su corazón no está y fue robado su corazón cuando bailaba el sonrío de pasión y encontré tan bella razón en esa pista él se perdía tus ojos hace ya tanto tiempo que no se ve muy bien y es que extraña su perfume y sus ojos cafés y déjeme confesarle algo particular es un hombre herido era yo tiempo atrás y fue y he robado mi corazón cuando bailaba sonreía de pasión encontré también razón y en esa pista en esa pista me perdía en tus ojos fue y he robado mi corazón cuando bailaba sonreía de pasión y encontré tan bella razón y en esa pista me perdía en tus ojos la hay no no eso es ¡Suscríbete al canal! Pero no importa, el amor al arte lo hace todo. Un saludo a mi banda, a Dani, al Mario y al Irving que no pudieron asistir, pero pues igual estaremos el 18 de marzo en La Palapa del Rock. Esa siguiente canción sí la pueden encontrar en las plataformas de stream, en todos lados. Se llama navegar, pero esta vez voy a navegar un poco más arriba. Y dice así. Tu cabello Y me dice a navegar en tus ojos de miel, le dije a mi alma que todo está bien. Quiero despertar a tu lado una vez más, más amor. Para que se dedique a su pareja. Y verás la luna bajar para que puedas unir una vez más. Explorar la noche, recorriendo calles que solíamos cruzar. Y me dice a navegar en tus ojos de miel, le dije a mi alma que todo está bien. Quiero despertar a tu lado una vez más, quiero despertar a tu lado una vez más, más. Me fui a navegar en tus ojos de miel, le dije a mi alma que todo está bien. Quiero despertar a tu lado una vez más, quiero despertar a tu lado una vez más, 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 más. Amor, 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 amor. Ay, qué bonita la vida. Amigos, no solo estaremos el 18 de marzo. Estaremos también el día de mañana, así es, domingo 5 de marzo en... ¿En dónde debería ser? En el Rock'n Fellas. Rock'n Fellas estaremos tocando en el festival St. Patrick. Sí, St. Patrick. Ahí estará un chinazo de bandas. Hay muchas bandas para que vayan. Pero Airplane estará full band a las 7 pm, no cover. Pero ahí estaremos para que caigan a las 7 de la noche. Está en Barrio Antiguo, Rock'n Fellas. Hay un Elvis así, bien grandote, bien bonito. Y adentro creo que están los Beatles, si no me equivoco. A las 7 pm, Airplane en el Rock'n Fellas, en Barrio Antiguo. Pero bueno, como todo lo bueno tiene que terminar, nos despedimos con una canción emblemática del grupo que se llama... Se llama Juegos de Mujer, que la pueden encontrar en todos lados. Así que... Chingado. Ahí les veo esta canción. Juegos de Mujer. Si... No, no es lo de Poli, güey. Y un rayo de luz cayó del cielo, vi a lo lejos una silueta con forma de una mujer despertando de un hipersueño. Ella abrió los ojos de la nada y hacia el cielo. Ella comenzaba a ascender y sin palabras y la piel blanca señalaba varias montañas donde ella resguardaba parte de su ser. Un demonio enloquecido, un perfecto fementido que a los hombres ha seducido con su cuerpo de mujer. Y me dijo que no voy a caer en tus juegos de mujer. No, no, no dejaré que me enredes una y otra vez. No, no seré un extraño de tu piel. Y me negaré. No quiero verme enloquecer. Y llena de ira tras ser desterrada, ella fue a las montañas en busca de su otra parte para poder empezar con una vendetta de varios años en un campo. preparada con su nueva alma lista para engañar. Y ella es rebelde y lujuriosa con la mente más engañosa. Es amante de cualquier cosa no le importaba lastimar. Y es amante de soltería y ella seduce todos los días. Es su arma preferida la noche suavita. Y me dijo que no voy a caer en sus juegos de mujer. No, no, no dejaré que me enredes una y otra vez. No, no seré un esclavo de tu piel. No, no seré un esclavo de tu piel. No, no, no dejaré que me enredes otra vez. No, no seré un esclavo de tu piel. Me enredes otra vez. No, no seré un esclavo de tu piel. No quiero verme enloquecer. Estaré con nosotros en compañía de estos muchachos que tienen un talentazo. Y acuérdense, nos vamos a ver el 18 de marzo a las 9 en la palapa del rock. Y, oigan, muchas gracias neta por haberse pasado este momento con nosotros. Nuestro primero live de muchos. Un aplauso a todos estos muchachones, la verdad. que se la rifaron nos salieron bien baratos la verdad una pizza nos costaron que buena onda pero bueno amigos que pasen una excelente noche y gracias por sintonizarnos en Neutro Inc nuestro primer estudio live así que que pasen una bonita noche y nos despedimos con mi amigo el Broly nos vemos que pasen buena noche y 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